Las calles del terror se han sido llamadas por la comunidad, algunas zonas de Bogotá. Entrar es todo un peligro si no se tiene autorización de las bandas que operan allí. Nuestra periodista Laura Súa las identificó y trató de ingresar a algunas de ellas, pero no lo pudo hacer ni con la policía. Estos videos muestran incidentes ocurridos al sur de Bogotá, donde varios individuos agreden a las autoridades. Algunas de estas áreas son conocidas como las calles del terror. Termino utilizado por los delincuentes para referirse a diferentes zonas donde no se puede entrar. Como lo evidencia este audio registrado por uno de los líderes en una de estas calles, que no nos permite el ingreso de cámaras. Aquí no entras nadie, ni la misma policía, papi. Sembramos este error. Nosotros nos ganamos la calle y no permitimos que nadie entre al peazo. El que se va metiendo le vamos dando... Como ocurrió en el barrio Santo Domingo, ubicado en la comuna Cazuca del municipio de Soacha. El pasado 12 de enero a las 8.45 de la noche, durante una disputa, dos policías del cuadrante resultaron gravemente heridos con arma de fuego por parte de los delincuentes, quienes escaparon. Acá en Soacha hay mucho sector donde se genera ese tipo de acción de violencia contra el policía. Compañeros resultan heridos por arma de fuego, donde pues este grupo de criminales simplemente accionan su arma sin pensar que uno tiene familia. Acompañamos a las autoridades a uno de los operativos. Sin embargo, resulta imposible ingresar a la comuna de Cazuca. Las personas parecen estar prevenidas todo el tiempo. ¡Ay, tan chévere! ¡Ay, tan chévere! ¡Ay, tan chévere! ¡Ay, tan chévere! ¡Y son chévere! ¡Ay, qué asustí! ¡Ay, qué asustí! Testigo directo se trasladó al municipio de Soacha en compañía de la policía para participar en un operativo que se extendió desde las 5 de la tarde hasta la medianoche durante el despliegue, que incluyó camiones, patrullas y unidades motorizadas. Nos vimos limitados, no pudimos ingresar hasta donde la comunidad nos lo permitió. Debido a los recientes incidentes de agresión que se han registrado en la zona en los últimos días. En ese momento estamos haciendo una intervención en la Comuna 13, en los diferentes barrios de la Comuna 13, tratando de llevar seguridad. Estamos haciendo un registro a personas, un registro a las motocicletas y vehículos y también a vehículos de servicio público. Los operativos se llevan a cabo diariamente en respuesta a las agresiones contra los policías, según explicaciones de Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central. Estos ataques son atribuidos a la presencia de bandas criminales en las zonas. Hay enfrentamiento con armas de fuego o con armas que tienen otro tipo de calibre, porque ya estamos hablando de bandas delincuenciales enfrentándose con la fuerza pública. La tarea de controlar estas zonas al sur de la ciudad requiere días de investigación y recopilación de información. Según explicó el subintendente Manuel Florian, es necesario desmantelar al cabecilla que lidera la banda criminal. Tratamos al máximo de buscar la persona que alienta esto, digamos así como el cabecilla. Para controlar, siempre va a haber un líder y para controlar eso hay que capturar ese líder. Tuve experiencias de cruce de disparos con bandas armadas organizadas, bastante fuertes compañeros que fallecieron. Tuvimos toda la intención de ingresar. Era imperdible ni tan siquiera la entrevista con el subintendente en la zona. Así interrumpía nuestra grabación. Estos barrios representan los puntos más críticos en la lucha contra la delincuencia, donde el combate es constante y aparentemente interminable. Barrios como el San Bernardo, el Amparo, María Paz, el Codito, cuando hablamos de la Favorita, de la Estanzuela o incluso del mismo Santa Fe en la localidad de Mártires. Bandas criminales como el Tren de Aragua están en constante disputa por territorio. Estas organizaciones están experimentando un crecimiento continuo con el objetivo de tomar el control en la ciudad de Bogotá. O hay un enfrentamiento entre bandas pequeñas para quedarse con ese negocio o en lo que conocemos como outsourcing delincuencial, sobre todo en estas localidades complicadas de la media luna sur y del centro de la ciudad. No solo se enfrentan entre sí las bandas criminales, sino que las autoridades son atacadas y abatidas cada vez que intentan realizar inspecciones y vigilancia en estos lugares, como este uniformado que se agacha, recibió un impacto de bala justo cuando trataba de ingresar a la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. De 10 casos, casi que la mitad de los casos somos agredidos. En los últimos cinco años tenemos un promedio de 1.812 policías cada año que requieren atención médica porque un ciudadano terminó por agredirlos. En promedio eso quiere decir que cada día en este país ocho policías requieren atención médica. El microtráfico y la presencia de bandas criminales son una realidad cotidiana, muchos de ellos operando abiertamente en las calles, ejerciendo su poder y generando temor, especialmente cuando se hace referencia a las ominosas calles del terror. Se diseñan estrategias para reducir la presencia de estas organizaciones. Sin embargo, las autoridades siguen en su lucha inalcanzable las 24 horas del día. Ustedes, los ciudadanos, son los ojos de nosotros y no tenemos que tener miedo a denunciar. En este reportaje, no estamos estigmatizando a los habitantes de las calles del terror. Algunos de ellos intentan denunciar la situación, pero lamentablemente son silenciados, a pesar de que las autoridades solicitan colaboración. Invito a la ciudadanía a que por favor nos cuente, que se haga amigo de nosotros. Nosotros somos sus amigos, nosotros somos su policía nacional. Valentina, muerte y vida disponible en www.testigodirectoeditorial.com o en las principales librerías del país. ¡Gracias!